Muy pocas personas hablan de sus pérdidas en el trading. Pérdidas que son muy elevadas durante los primeros meses o los primeros años. Al menos si no sabes a lo que te vas a enfrentar y por todo el proceso por el que vas a pasar. Esto que estás viendo aquí es cierto. Yo en los últimos 5 años habré invertido unos 20.000 euros haciendo trading. 20.000 euros que me costaron mucho trabajo conseguir y mucho trabajo ahorrar para invertirlos. Digo invertirlos y no perdidos como pone en la miniatura de este vídeo. Porque gracias a ese dinero y gracias a vuestra ayuda estoy en el punto en el que estoy. ¡Hola, hola traders! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis hombres? Soy Pablo Martínez, uno de los miembros del equipo de Trading Cero. Ya sabéis, os doy la bienvenida a este canal de YouTube en el que vais a ver contenido didáctico de trading. Vídeos contando nuestras experiencias personales de Dani, José, Antoine y mía. Y recordad, los streaming diarios en nuestro canal de Twitch. Tenéis el enlace aquí debajo en la descripción del vídeo. Nuestro canal de Twitch, todos los días de 9 a 11 de la mañana, hora local de Nueva York. Streaming de trading de acciones. Es gratuito, lo podéis ver. No hace falta que os suscribáis. Totalmente gratis. Tenéis nuestro canal de Twitch aquí debajo en la descripción del vídeo. Todos los días de lunes a viernes, de 9 a 11 de la mañana, hora local de Nueva York. Bienvenidos a un vídeo que me apetecía remasterizar. Como sabéis, cada semana hablamos de una temática. Dani, José, Antoine y yo. Y esta semana vamos a hablar de cuál ha sido nuestra mayor pérdida haciendo trading. En una operación y o en total. Y lo que hemos aprendido durante todo este proceso. Porque es un proceso, ¿sabes? Sabes. Y te lo digo a ti y a todos vosotros. Esto es un proceso. Por desgracia, la publicidad que nos están metiendo, cada vez más agresiva, nos muestra cómo puedes ganar muchísimo dinero en tan solo media hora o tan solo una hora haciendo trading en tu sofá, en la cama o en la playa o viajando. Y, hombre, a veces se puede hacer. Pero que sepas que el trading es un trabajo duro y es un trabajo que requiere mucha disciplina y paciencia. Es cierto que en dos horas te puedes hacer tu sesión. Yo no opero más de dos horas. Dani tampoco, ni José, ni Antoine tampoco. Y con eso se puede ganar mucho dinero. No sé si tú serás capaz de conseguirlo. Aquí lo que pasa es que el 90% de las personas que empiezan en este mundo pierden su dinero y lo dejan, abandonan. Porque se dan cuenta que el trading no es eso que le habían vendido con ese curso fantástico de 3.000 euros con el que te iban a enseñar la estrategia del super gurú con la que te ibas a forrar. Pues no. Tienes que pasar por un proceso. Mirad, este es un libro que escribí tras palmar mis primeros 10.000 euros. Ya sabéis que yo tenía una página web, un blog, todostartup.com, que vendí por unos 45.000 euros. Parte de ese capital lo cogí y lo invertí en el trading. Y lo perdí todo. Perdí todo lo que había destinado en el trading, que fueron 10.000 euros que conseguí. Eran parte de ese exit que hice, de la venta de esa página web. Bueno, cuando lo dejé, decidí dejarlo. Ya no tenía más dinero para invertir en el trading. Y más sabiendo lo difícil que era, ¿no? Cuando lo dejé, pues decidí escribir un libro para contar mi experiencia. Este libro, os lo regalo. Es gratis. Lo tengo puesto a la venta en Amazon. Sabéis que soy emprendedor y me gusta hacer cosas distintas, ¿no? ¡Ey! Habré vendido unas 15 o 20 copias, por lo menos. Pero a vosotros os lo regalo si suscribís a nuestro curso de trading gratuito que tenéis justo aquí debajo. Y ojo, cuidado. Tenéis dos cursos en uno. Un curso de trading de acciones aquí debajo y un curso de trading de criptomonedas que ha hecho Scott. Dos cursos en uno, totalmente gratis aquí debajo. Y este libro, en el que cuento la historia de cómo perdí mis primeros 10.000 euros, os lo regalo aquí debajo y lo vais a poder leer. Yo os sugiero que lo leáis. Porque aquí lo que se está contando es la historia de una persona que empieza en el trading. Una persona que puede ser como tú, como tú, como tú o como tú. Y todo el proceso. Ojo porque empiezo explicando qué es la bolsa y luego empiezo explicando desde enero de 2014 cuál fue mi proceso y todo por lo que yo pasé. Ansiedades, noches sin dormir, pedir dinero prestado. Eso lo hice. En definitiva, cometí todos los errores que yo creo que una persona no debe cometer. Ahora ya visto en este 2021, desde este 2021, siete años más tarde, cuánto se ha aprendido. Cuánto he aprendido de todas estas experiencias. Algunas de las partes de este libro describen el comportamiento de un puro ludópata. De un puro ludópata, de verdad que sí. Es un momento difícil, es un momento duro. Es un momento en el que tú no te controlas. Es un momento en el que la ansiedad por operar te supera. Es un momento en el que no existe tu plan de trading. Es un momento en el que no existen tus reglas. No existen los stop loss, los riesgos diarios. Y te pules la cuenta en una semana. Sí, en una semana. Yo me he llegado a pulir una cuenta de 3.000 dólares, 2.500 dólares en una semana. Claro que sí. ¿Cuánto hemos pasado, no? Desde, ¿cuánto he pasado desde estos últimos siete años? Este era yo también con el pelo largo. Y aquí contaba en este vídeo cómo he palmao 20.000 euros. ¿Cuánto hemos pasado? Sobre todo, tú esto lo podéis ver. Yo en este canal he palmao tres cuentas en directo. La última hace como tres meses. Ahora estoy con mi cuenta en positivo. Llevo más de dos meses con la cuenta en positivo. Y sabéis que estoy haciendo buen trading. ¿Cuánto ha sido lo máximo que he perdido en trading? Pues 20.000 euros. Porque desde que escribí este libro, luego volví, como sabéis, con este canal. Y he seguido invirtiendo, claro. Y al final, yo habré invertido en trading 20.000 euros. Pero sabéis que tengo la suerte. Esta inversión de 20.000 euros me ha permitido conoceros. Me ha permitido conocer a Dani, a José, a Antuán. Me ha permitido conocer a un montón de traders, de más traders profesionales que se ganan la vida haciendo trading. Y me han contado sus experiencias. Y sabéis que son experiencias que se parecen muchísimo a las que yo describo en este pequeño libro. En el que cuento las etapas como en mis comienzos con el trading. ¿Cuánto ha sido lo máximo que yo he invertido en trading? 20.000 euros. ¿Cuánto ha sido la pérdida mayor que yo he tenido en un día? Unos 800 euros, más o menos. ¿Cuál ha sido el trade? ¿Cuál ha sido el trade con el que más dinero he perdido? Pues aproximadamente unos 600 dólares en una operación que reguro que fue en Twitter. En la segunda vela del mercado. Sabéis que Wall Street habla a las 9 y media de la mañana, ahora local de Nueva York. Y sabéis que los primeros minutos son los de máximo volumen y máxima volatilidad. Pues yo vi Twitter que estaba muy bajista y decidí meterle short a Twitter. En la segunda vela, las típicas velas de mucha volatilidad, de los primeros minutos, pues me sacó 600 y pico pagos. Sí señor. En apenas 20 segundos. En el scalping que es lo que hacemos nosotros en Twitch, en nuestro canal de Twitch, como sabéis, aquí, recordad que voy a dejar el enlace aquí debajo en la descripción del vídeo, es donde más dinero se gana, sin lugar a dudas. Hay rentabilidades muy buenas haciendo swing y invirtiendo a medio o largo plazo. Pero donde más dinero se gana, sin lugar a dudas, y esto lo digo, esta es mi opinión, mi opinión verdadera, donde más dinero se gana, sin lugar a dudas, es en el scalping. Sin lugar a dudas. Ahora, eso sí, es lo más difícil. Esto que hacemos nosotros es lo más difícil, pero es donde más dinero se puede ganar. Tenemos que pasar por un proceso de maduración como traders. Tenemos que conseguir no perder dinero y ir puliendo nuestra estrategia. No cambiar de estrategia, porque al final una semana pruebas, pierdes, no me gusta, voy a probar otra, y otra, y otra, y siempre vas perdiendo porque vas cambiando de estrategia. Tienes que coger una, tienes que pulirla, tienes que ver otras estrategias y coger un poquito de aquí, un poquito de allá e incluirlo en tu estrategia. Todo eso es la experiencia que te da haber perdido y haber invertido tanto dinero en el trading, porque vas madurando, es tu dinero, te cuesta mucho conseguirlo y te estás esforzando cada día, cada minuto en conseguir más. Esos son los números más o menos de lo que yo he invertido, unos 20.000 euros, una pérdida máxima en una semana de unos 2.500 y en una operación aproximadamente unos 600. Dani y José Antuano van a hablar también de esto, cada uno va a contar su historia y lo que han perdido en el trading y lo que han aprendido durante ese proceso. Va a ser muy interesante estar atentos a los vídeos de este canal. Os recuerdo que también ahora en septiembre, todos los que compréis un programa de intro y un estudio por primera vez, tenéis una hora de tutoría gratis con Dani y José Antuano conmigo. Podéis elegir con quien queráis. Una hora de tutoría gratis en privado por Skype. Además, os regalaremos el acceso a 12 vídeos exclusivos en los que Dani y José Antuano explican cómo gestionar el capital de una cuenta. Todo esto lo tenéis en nuestra página web en Trading Cero y aquí tenéis la promoción de septiembre aquí debajo. Si os vais a Trading Cero en el punto 4, conocen las cuentas fondeadas, aquí tenéis la promoción de septiembre, el acceso a 12 vídeos exclusivos en los que Dani y José Antuano explican cómo gestionar el capital de una cuenta. Cuatro vídeos que lo explica Dani. Cuatro vídeos de José en los que vais a aprender cómo leer el precio del volumen, tupper rating. Y cuatro vídeos en los que Antuano va a explicar cómo usar el psicotrading para gestionar correctamente una sesión de trading. Si compráis por primera vez con nuestros enlaces de afiliados, un programa de intro o un programa de estudio. Si lo compráis, me escribís un correo a paulo.com y yo os enviaré el enlace a los 12 vídeos y os preguntaré con quién queréis tener esa hora de tutoría. Nuestro enlace está aquí, le dais aquí, haz clic, pide información sin compromiso y se os abría en nuestra página de afiliado detrás de net. Pues ahí lo rellenáis, le dais a unirse y esperáis a que alguien detrás de net os llame. Le dais aquí adelante, completáis este formulario y os llaman en unas horas, ¿no? Más o menos. En unas horas o quizás en un día. Y ahí ya preguntáis todo lo que queráis. Si finalmente compráis, por favor escribidme un correo a paulo.com, como está puesto aquí, y os regalaré el acceso a esos 12 vídeos y esa hora de tutoría gratis. Es una buena forma de empezar en el mundo. De este mundo del trading de acciones, ¿sabéis por qué? Porque son 399 dólares el programa intro. Ahí tenéis las condiciones del programa intro, están muy bien. ¿Sabéis por qué? Por lo que os decía. Porque al final vais a empezar en el trading porque se lo vais a ver a los super gurús haciendo operaciones fantásticas y ganando mucho dinero. Que a veces puede ser verdad y a veces puede ser mentira. Que hacer trading en vivo lo hacemos muy poquitos. Y los que mostramos los que ganamos y lo que perdemos cada día lo hacemos muy pocos. Ojo, cuidado. Pero sí es cierto que te puede atraer el trading porque es sexy, es bonito de ver. Lo que ocurre es que cuando tú te enfrentes al trading con tu cuenta y veas que es difícil y veas la cantidad de emociones que vas a sentir, quizás tome la decisión de no continuar. Por eso el 90% de las personas lo abandonan porque se dan cuenta que no quieren hacer trading, no quieren ser traders. Por ese motivo yo sugiero que empecéis con una inversión moderada, gastaros lo mínimo posible y un dinero que no necesitéis. 399 dólares está francamente bien. Y si luego tomáis la decisión de dejar el trading, pues diréis, hey, he invertido 399 dólares. Que para muchas personas es mucho dinero, pero es una inversión moderada. Y vais a poder usar una plataforma profesional de day trading. Vais a tener por supuesto el acceso a los vídeos y una hora de tutoría con nosotros. Os vamos a enseñar en esa hora. Vamos a hablar de lo que queráis. Pero fundamentalmente yo voy a contar, si la elegís conmigo, la experiencia desde mi persona y desde todas las personas con las que he hablado ya. Porque al final todos necesitáis que alguien os diga por lo que vais a pasar y cómo empezar de la mejor forma posible. Evidentemente no os vamos a dar ninguna clave mágica de cómo ser un trader pro ni un gurú. Pero sí os aseguro que esta experiencia que os vamos a transferir en esa hora de charla os va a resultar de muchísima ayuda. Traders, espero que os haya gustado este vídeo. ¿Cuál ha sido tu mayor pérdida haciendo trading? ¿Qué has aprendido? ¿Y crees que de verdad se puede ganar dinero con el trading? Yo creo firmemente que sí. Un abrazo muy fuerte de traders. Nos vemos en los directos de 9 a 11 de la mañana. Oro local de Nueva York en Twitch. Tenéis el enlace aquí debajo. Un abrazo traders. ¡Chao!